en este vídeo te voy a mostrar cómo generar ingresos de forma súper sencilla con la red social descentralizada library simplemente por ver vídeos por compartir tus propios vídeos o post vas a poder generar ingresos todos los días también te voy a mostrar el balance de mi billetera para que veas lo que estoy generando aproximadamente desde febrero que la estoy utilizando todos los días me está pagando con su token lbc desde el canal satoshi factory tenemos una lista de reproducción específica de library simplemente debes pulsar sobre listas de reproducción y aquí dentro encontrarás la lista te la dejaré abajo en la descripción del vídeo para que sea más sencillo encontrarla pero tienes una lista library la red social que te paga por subir o por ver contenido en esta lista encontrarás cómo crear una cuenta cómo poder reclamar las recompensas cómo vender estas recompensas que vamos a recibir en el token lbc su criptomoneda nativa cómo poder intercambiarlas por bitcoin por euros por dólares o por la moneda que tú prefieras entre mucha más información que encontrarás dentro de esta lista si te interesan más oportunidades para ganar dinero en internet sin ningún tipo de inversión te animo a que te suscribas al canal satoshi factory estoy subiendo vídeos todas las semanas y además también tienes el canal y el grupo de telegram en los cuales voy subiendo muchísima más información todo lo que no me da tiempo a realizar un vídeo ya que lleva bastante tiempo de trabajo lo voy compartiendo de forma más rápida y directa a través de estos canales la criptomoneda nativa de la plataforma library es el token lbc actualmente lo podemos encontrar listado en el puesto 481 en el ranking de coin market cap y actualmente tiene un precio de 0,02 céntimos de dólar si bajamos un poco podemos ver que en la gráfica en sus máximos llegó a valer más de un dólar este proyecto realmente si lo estudias un poco y ves el potencial que tiene desde mi punto de vista creo que en un futuro va a subir bastante de valor por supuesto esto no es ninguna asesoría financiera ni nada por el estilo simplemente es mi opinión basada en mi experiencia pero considero que esta criptomoneda a futuro puede llegar a tener unos buenos resultados la puedes generar de forma totalmente gratis simplemente por ver vídeos en la plataforma que vamos a ver a continuación por subir tus propios vídeos o post también podrías escribir artículos subir fotografías etcétera cualquier tipo de contenido audiovisual y si bajamos un poco también la podrías conseguir evidentemente comprándola en los mercados que están tradeándola actualmente te dejaré abajo en la descripción del vídeo el enlace de bitrex y también el enlace y un tutorial de coin next en la lista de reproducción que comentábamos anteriormente tenemos un vídeo explicando cómo comprar o vender la criptomoneda lbc a través del exchange coin next realmente es súper fácil y súper sencillo para crear una cuenta en library simplemente abajo en la descripción del vídeo tendrás un enlace que te llevará a esta nueva ventana en la cual debes introducir tu dirección de correo electrónico y un password te das a registrarse y te llegará un mail de verificación a continuación debes introducir tu número de teléfono te llegará un código también de confirmación y ya podrás acceder a tu cuenta y empezar a generar lbc de todos modos te estará saltando aquí arriba un vídeo de cómo crear una cuenta en library paso a paso una vez tengas tu cuenta creada en este caso yo he descargado la aplicación el icono que ves aquí abajo es lo que estás viendo en pantalla puedes acceder a través de navegador web te recomiendo que uses brave también te estará saltando aquí arriba el vídeo como puedes ver tengo los mismos vídeos que en el canal de youtube ya que tengo el canal sincronizado de esta forma cuando subo un vídeo en youtube también se publica en library si tienes un canal de youtube te interesa muchísimo sincronizarlo ya que dependiendo del número de suscriptores que tengas te van a dar una cantidad de tokens lbc simplemente por realizar esta acción por sincronizar el canal si por ejemplo tienes mil suscriptores te darán x si tienes diez mil te darán x la cantidad está bastante bastante bien no recuerdo ahora exactamente cuánto era pero sé que era algo bastante bueno simplemente por realizar esta acción tan básica si tienes un canal de youtube o si conoces a alguien que lo tenga recomiéndale que lo haga porque se va a llevar un buen dinerito de forma muy sencilla y prácticamente gratis próximamente realizaremos el vídeo de cómo sincronizar los canales de youtube con library aunque realmente es muy fácil pero me gustaría realizar un vídeo específico y concreto de cómo hacerlo bien para seguir ganando recompensas una vez tengas la cuenta creada simplemente vienes a la pestañita de tu perfil y aquí dentro en reward podrás ver las tareas que debes ir realizando para que te vayan dando estas criptomonedas gratis simplemente son tareas como visualizar vídeos dentro de la plataforma ir siguiendo otros perfiles también si tienes sincronizado el canal como hemos dicho te van a dar una cantidad extra a mí me están dando 60 lbcs todos los meses simplemente por esta acción por tener como puedes ver aquí youtube partner simplemente cuando pasa el mes le doy aquí me da 60 lbcs también hay unas recompensas diarias que varían entre 0.5 y 50 lbcs esto es todos los días simplemente por ir viendo vídeos te saltará la recompensa diaria puedes ver aquí que faltan 3 horas y 33 minutos para que me den la de hoy y mañana será otra y otra y otra todos los días una esto es aleatorio no sabemos si entre 0.5 o 50 pero en cualquier caso es completamente gratis y no hay que hacer nada simplemente utilizar la plataforma también puedes invitar a otras personas a que se unan al library y por cada una de ellas que realice el registro con éxito te vas a llevar 15 lbcs esto es muy bueno porque si tú tienes bastantes seguidores en facebook o en cualquier otra red social puedes generar bastantes tokens lbcs de forma gratis y de forma súper sencilla además estás contribuyendo a que mucha más gente conozca la plataforma del library y en general el mundo de las criptomonedas si bajamos un poco también nos muestra las recompensas que ya han sido reclamadas estamos a día 5 de octubre y puedes ver que ya llevo 140 lbcs totalmente gratis simplemente por los vídeos que he subido durante los últimos meses ya que todos ellos van generando poco a poco pequeñas cantidades de lbc de propinas que otras personas me van dando también puedes ver que tenemos las recompensas diarias aquí tienes una otra una recompensa por invitación de 15 lbcs también tenemos la de youtube partner que hablábamos anteriormente en este caso me han pagado 61.4 también puedes ver todas las ganancias de septiembre tengo 1.244 esto solamente en propinas y luego aparte tenemos las invitaciones y las recompensas diarias o las recompensas extras como puedes ver la lista es muy larga esto es de todos los días todos los días entran tokens lbc sea más o sea menos dependiendo del contenido que vaya subiendo evidentemente si subo más entran más tips y más ganancias pero en cualquier caso todos los días siguen y siguen entrando criptomonedas de forma totalmente gratis como ves la lista sigue porque yo estoy utilizando esta plataforma desde febrero aproximadamente aquí puedes ver que en mayo hice 3.118 esto solamente en tips luego hay que contar todo lo demás de las recompensas diarias de las invitaciones y demás puedes ver que la lista es muy muy larga y va a continuar dando tokens lbcs día a día según vaya subiendo contenido es una muy buena forma de generar criptomonedas de forma completamente gratis lo puedes vender por bitcoin por otra criptomoneda por la moneda local de tu país o por lo que tú prefieras realmente la plataforma es muy sencilla de utilizar si vamos al menú principal es donde vamos a ver todos los vídeos de los creadores que nosotros vayamos siguiendo simplemente por ver estos vídeos vas a generar lbc de forma muy sencilla no quiero hacer un vídeo demasiado extenso realmente la aplicación es bastante intuitiva y sencilla de utilizar te animo a que crees una cuenta y vayas probando todas las pestañas que vayas investigando si tienes cualquier duda la puedes dejar abajo en la caja de comentarios o también tienes el grupo de soporte y dudas en el cual estaré encantado de echarte una mano si tienes cualquier duda de momento lo vamos a dejar aquí próximamente subiremos más vídeos sobre la aplicación library otras funciones y características que nos ofrece espero que te haya gustado el vídeo si es así te animo a que le des un like y te suscribas al canal ya que me vas a ayudar muchísimo a seguir creando más y mejor contenido por último a los 10 primeros comentarios les vamos a dar 15 dogecoins para recibirlos únicamente debes estar suscrito al canal darle like al vídeo y dejarme en un comentario tu opinión sobre el library y al final la dirección de billetera de dogecoin en los próximos días iré entregando estos dogecoin muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto